Hola gente No hay que acumular, no quiero acumular tanto No hay que acumular, no hay que acumular No hay que acumular, no hay que acumular, no hay que acumular Vamos a subir No hay que acumular No hay que acumular, no hay que acumular No hay que acumular, no hay que acumular No hay que acumular No hay que acumular, no hay que acumular No hay que acumular, no hay que acumular No hay que acumular No hay que acumular Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Muy bien. Ese le íbamos a quitar. Ese le íbamos a quitar porque íbamos a hacer una puerta. Este. Ese le íbamos a quitar porque íbamos a hacer una puerta. Ese le íbamos a quitar. Ese le íbamos a quitar. Tengo cuatro. Cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí cuatro. Cuatro. Y nada. Dos. Y ahora necesito. Estos. Cuatro. Ok. Hmm. y ah 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 ya bueno ah 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 ahí vamos ahí bueno ahí 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cómo hacemos un macerador. Ese no ¿Cuál es? Es una trituradora Despernio, dos de roca Estos hay café de un martillo, que hace 5 y 2 palos, que hace con 5 y 2 palos, que hace con 5 y 2 palos, que hace, unos alicates, no? No, 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 no. No, 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 no. muy bien Vamos a hacer el 8, este, y ahora hay que hacer un circuito. Este cobre, con cobre, pero hay que coger... Y ahora hay que hacer un circuito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un extractor. Entonces, tenemos que hacer... Vamos a salir, aquí, porque tenemos que hacer... Tenemos que hacerlo. Tendríamos que hacer dos grifos. Tendríamos que hacer dos grifos. Tendríamos que hacer dos grifos. ¿Ahora tendríamos? No creo que se me queda tan oscuro. Cuatro. 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 ¡Suscríbete! Bueno, bueno... Vamos a ver... Tenemos aquí... Está 15... Vamos a salir no fuera... Ya, y eso como una moneda... ¿Voy? ¿Qué? 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 Bueno... A ver, ¿por qué le metí aquí? Esta... ¿Vale? ¿Vale? Aquí... ¿Vale? Creo que tengo la puerta cerrada... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es紙? ¿En serio? ¿Vale? ¿En serio? ¿Vale? 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 ¿A ver? to fight Gracias por ver el video. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.